En sesión descentralizada se encuentra el Consejo Nacional de Juventud y la Plataforma Nacional de Juventud con el objetivo de realizar los preparativos para lo que será la Asamblea Nacional para las Juventudes de Colombia del 2024. El Consejero Nacional de Juventud por Barranca Bermeja, Marlon Méndez, brindó detalles de lo que ha sido esta importante jornada en donde además los homicidios de jóvenes ocurridos en la ciudad serán parte de los ejes temáticos a desarrollar durante estos encuentros. Hoy estamos haciendo incidencia para las reformas de la juventud. Vamos a hablar de lo que está pasando en Barranca Bermeja, de la inseguridad, de los asesinatos a los jóvenes en Barranca Bermeja y el mandrán en medio en la sesión conjunta que tendremos con el presidente Petro. Estamos aquí también para aportar a lo que será la Asamblea Nacional para las Juventudes del 2024, esos preparativos para que esta asamblea se haga realidad y todos los jóvenes del país puedan llegar a realizar esos insumos y a decir las problemáticas que viven en esos tiempos. Barranca Bermeja está de cara a la transformación social con sus líderes juveniles. Barranca Bermeja está de cara a una transformación y una reivindicación desde la participación juvenil, política y activista de las juventudes. Le decimos sí a no callarnos y a llevar esas voces de la ciudad que calla a la clase política, a los espacios de participación. Aquí con el Consejo Nacional de Juventud, con la Plataforma Nacional de Juventud, con Colombia Jove, con el Viceministerio de la Juventud que inicia el otro año. Vamos a ver qué nos trae ese viceministerio y por supuesto con el presidente de la República. Diferentes ministerios han hecho parte de esta importante jornada, además de que contarán con la presencia del presidente de la República, Gustavo Petro, para escuchar a los jóvenes, quienes por regiones expondrán las diferentes problemáticas con el objetivo de generar diálogos y compromisos en pro de las comunidades desde la participación política juvenil.